Cuando veo el monte que está allí, cuando veo que los problemas no se van, cuando siento que la tristeza me invade, reclamo a ti, Señor Jesús. Cuando veo el monte que me falta valor, y necesito tanto de tu amor, Señor, hasta la día puedo decir que en ti, Señor Jesús, debenecer, debenecer. Hasta aquí me ha ayudado Dios, debenecer, será mi canto de victoria, y desde aquel día en que llegaste a mí, toda mi vida comenzó a cambiar, Señor. Y en este día quiero expresarte cuánto te amo. Hoy te quiero agradecer el amor que has tenido hasta hoy. Cuando más te necesité, estuviste allí, no estuviste allí. Cuando acabas mi condición, solo deseabas nuevamente darle tu perdón, hasta la día puedo decir que en ti, Señor Jesús, debenecer, debenecer. Hasta aquí me ha ayudado Dios, debenecer, será mi canto de victoria, desde aquel día en que llegaste a mí, toda mi vida comenzó a cambiar, Señor. Y en este día quiero expresarte cuánto te amo. Amén.